Así que Humberto, vamos a empezar Hola amigos de YouTube, estamos en un nuevo video para el canal Esta vez estamos con... El Creol Esta vez estamos con... Josué Bueno, eso ya no hace falta, ya lo hemos presentado antes Así que Josué, así está bien como estás No te quedas, no, si quieres presentarte ¿Qué onda gente? ¿Neta? Pues mejor lo había dicho como lo tenía antes Y como invitado, pues muy muy preciado y ¡Uy! excitante ¡Uy! el The Mixer Así que Humberto, vamos a empezar Luis ya me dio huevo, ya vamos a empezar Ahorita me va más Luis, espérate Ok Yo solo quiero una vida normal Ah, jajaja Es un mecanismo de defensa ¿Cuál de? Pfff Por favor no, si Humberto No, no, guépate A ver, ¿dónde estás, Humberto? Sí, ya, ya me puse enfrente tuyo ¡Humberto! ¡Vamos a empezar! Güey, ¿qué estás haciendo? ¡A la vez, yo loco! ¡Lo maté! ¿Qué sientes, güey? ¡Lo maté! Bueno, yo me voy de aquí, ¿qué estás? ¿Dónde estás? ¡Lo maté, loco! Arre, yo conduzco, yo conduzco A ver, ponte enfrente Vamos a estar tus nalgas, pues Güey, ¿qué hiciste? ¡Ada, pues, güey! ¡Ya, ya! ¡Súbete! ¡Pues súbete! ¡Pues brinca, güey! ¡Súbete, súbete! ¡Súbete! ¡Súbete! ¡Ven, ven, ven! ¡Yo me sigo, yo me sigo! ¡Ahí está! ¡Vámonos! ¡Súbete! ¡Súbete movimientos! ¡Listámonos! ¡Listámonos! ¡Epa! ¡Tú, tío! ¡Tú, tío, tío! A ver, explícate A ver, en primer lugar ¿Para dónde vamos a ir? A ver ¡Uh! Arriba ese ritmo, güey Así ¡Ay! Oigan Sí voy bien, ¿no? Supongo Listo Listo, cambio ¡Ah! ¡Ah! ¡Ven, ven! ¡Órale, güey! No sé de qué sirvió eso, pero De que ahí está, ahí está Ok, ok ¡Oh, están en el carro! ¡Están en el carro! ¡Están en el carro! ¡No, lo están robando, güey! ¡No, lo están robando! ¡Corran! Espérate, creo que tengo una bazooka, güey ¡Ah, no, no tengo una bazooka! ¡Es mi Toyota! ¡Es mi Toyota! ¡Arriba! ¡Arriba! ¡Agarra el loot que se quiera! ¡Eh! ¿Dónde está la bazooka, güey? ¡Arriba! ¡Yo me la llevo! ¡Oh, no! ¡Nale! ¡Listo, listo, listo! ¡Vámonos, vámonos, vámonos! ¡Vamos a la briga! ¡Ay, Dios! ¡Ah! ¡Es el en el inútil! ¡Ayúdenme! Oye, ¿por qué Brian está rojo? ¡Oh, what the fuck! Es que siempre me la pone en roja ¡El morro lo pone en rojo! ¡Eh! ¿Dónde estás, güey? ¿Qué vas, güey? ¡Piu! 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 Este vato me da mucha motivación, eh ¿Esta del estadio? Oigan, ¿qué pasa si me pongo aquí en el fuego? A ver, ¿dónde están ustedes? ¿Dónde están? A ver, vengan, vengan, vengan Vengan ¿Tú crees que este juego sea muy realista? No Ok, a ver ¡Ah! ¡Mira, güey! Güey, güey, ven, 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 ven El Humberto me corre El Humberto fue a hacer del baño, güey, mira A ver, güey, punta acá, punta acá, punta acá Voy a hacer una toma Mira, 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 güey, mira, 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 güey A ver Mira, ahí Oigan, ¿y el Josué dónde está? Ah, ya te vi ¡Oh, no, no! ¡Tengo una bazooka, güey! ¡Tengo una bazooka! ¡Oh, no, no! ¡Ey, ey, ey! ¡Epa, epa! Creo que se van a dar la vuelta, creo que se van a dar la vuelta No, no, no Ok ¡No, no, no! ¡Shit, shit, shit, shit! ¿Dónde están? ¿Por dónde? ¿Por dónde? ¿Por dónde? ¿Por acá? ¿Por acá? ¡Oh! Estoy listo, estoy listo ¡Vuelto, vuelto, vuelto! ¡Baja uno! ¡Baja uno! ¡Baja uno! ¡No, manches! ¡Baja uno! ¿Ya tienen el dinero? ¿Dónde? ¡Hora! ¿Ahora ya tienen el dinero? No Me avisan, eh Oigan, ya tienen el dinero Oigan, ¿ya tienen el dinero? No ¿Y ahora? No Ok, ¿y ahorita ya lo tienen? No, no, no ¿Por qué? Es divertido ¿Ya tienen el dinero? No ¿Ahora sí lo tienen el dinero? ¿Qué rico te atropellaron, Josué? Al Josué le huele la cola Y el Tufik lo huele todos los días ¿Por qué, Josué no se lava la cola? ¡Pámonos! Oye, Josué, ¿dónde estás, güey? Acá estás Oye, Josué, una pregunta Entonces, ¿quién es hombre o es mujer? Es mato Entonces, ¿por qué no se nota tu paquetón? A ver, Chango, cállate ¿Dónde estás? Allá Cuidado, Mixer Eh, güey, ¿por qué me las robas, Josué? Eran mías ¡Cállate! 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 ¡Llamando la atención a full! ¡Sí, sí! ¡Sí! ¡Sí, es cierto! ¡Se escuchó! ¡Qué bueno que lo estoy grabando! ¡Para ponerlo cada rato! ¡Cuándo los voces se maten! ¡Oh! ¡Ya! O cualquiera que nos matemos de nosotros Ah, rap, es que el Josué se cree Pablo Escobar, güey ¡Sí, güey! ¡Ah, güey, perdón! ¡Ah! 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 ¡Ven! ¡Te voy a besar! ¡Ven! 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 Con mi grupo de amigos. Dejenlos en la caja de comentarios. Así que sin más que decir. Suscríbanse. Y nos vemos hasta la próxima. Día. Iba a ser semana. Pero ya me acordé que ya somos más activos. Así que. Ahí nos vemos. Chau.